el día de hoy tenemos una de las más recientes apuestas de gopro en concreto la gopro max una cámara que te permite grabar en 360 grados sin embargo también tenemos la posibilidad de grabar de manera normal vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de la cámara primero que nada tenemos un estuche bastante resistente por supuesto muy accesible para viajar y proteger tu cámara como vemos tenemos diferentes compartimientos donde encontramos todos sus accesorios lo primero que vamos a ver de manera breve es la cámara la cual considero que es la más versátil de toda la familia gopro este modelo cuenta con un objetivo doble pero eso no cambia demasiado un diseño que es ligeramente más grande que la hero 8 la propuesta de esta cámara de acción es distinta y se centra principalmente en esos vídeos esféricos 360 aunque también puede ser utilizada como una cámara hero de una lente impermeable y estabilizada y no sólo eso esta lente doble permite también utilizarla como una cámara para videoblogs gracias a su pequeña pantalla por la parte de abajo también encontramos la ranura para colocar cualquier accesorio además de que tenemos una autonomía de 1600 mil amperios en cuanto a resoluciones te permite grabar en 5k a 360 grados en cuanto a grabación normal con uno de sus lentes hasta 4k a 60 fps y bien ya en el review veremos a fondo la calidad de sus diferentes modos de grabaciones y sus fotografías de 16 megapíxeles sigamos viendo qué más encontramos dentro del estuche tenemos el cable de datos con entrada tipo c a usb un tornillo para colocar la cámara en algún accesorio un pequeño tripié que para ser sincero me gustó mucho ya que te permite grabar y tomar fotos en diferentes situaciones un accesorio para pegar la cámara en algún punto fijo también por supuesto el conector para alguna pechera o reloj muy muy útil como no puede hacer de otra manera dos protectores para los lentes que son algo delicados y ya por último las pegatinas y manuales de usuario de la marca como ven es una interesante apuesta para grabar vídeos de acción o por supuesto blogs para youtube cuenta con uno de los mejores estabilizadores del momento incluso me ha gustado más que la hero 8 además un añadido importante es la aplicación de la gopro max ya que te va a permitir editar e incluso controlarla desde una interfaz muy amigable ya por último hablemos del precio el cual es de 11 mil 299 pesos mexicanos pronto estaremos probando la hero 8 para ver cuál vale más la pena comprar y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este vídeo y en el review veremos todos los detalles específicos de la cámara y por supuesto la probaremos en distintas condiciones debo decir que de primera línea es una muy buena cámara y como primeras impresiones me ha gustado mucho así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de eventos detrás de cámaras todo todo por ahí y por supuesto comentar qué les pareció esta cámara se la comprarían creen que hay mejores opciones todo déjenlo aquí abajo y pues nada esto ha sido todo por mi parte hasta luego hasta luego y Gracias por ver el video.